El Programa de Desarrollo Local PRODESAL tiene como propósito apoyar a 220 familias campesinas, principalmente en sus actividades productivas, como también apoyar la creación o mejoramiento de emprendimientos individuales o asociativos. Objetivos Los objetivos del programa son ampliar las habilidades y oportunidades de los pequeños productores agrícolas, campesinos y sus familias, para mejorar sus sistemas productivos y actividades conexas e incubar y desarrollar emprendimientos económicos, contribuyendo a aumentar sus ingresos y calidad de vida. PRODESAL Califica a sus usuarios en diferentes segmentos, en base de la demanda diferenciada. Los principales rubros desarrollados por los agricultores del PRODESAL son la horticultura, con un 37%, seguido de la fruticultura, con un 24%. Destacan también los rubros agrícolas, cultivos, anuales, praderas, producción animal y apicultura. En menor escala se desarrollan también los rubros de floricultura, viveros y viñas. El programa PRODESAL cuenta con una metodología de extensión o conjunto de procedimientos y actividades para mejorar la realidad productiva de los usuarios, entre las cuales destacan. Uno de los pilares fundamentales de la metodología de extensión del programa PRODESAL lo constituyen lo que son las asesorías técnicas prediales, que como su nombre lo indica son visitas que se hacen a los predios de los agricultores, para orientarlos y apoyarlos en la parte técnica del rubro que ellos estén desarrollando. Nosotros conformamos un equipo técnico, dentro de los cuales tenemos divididos a los agricultores según la zona geográfica y cada técnico atiende a alrededor de 50 usuarios, entre 50 y 80, y realizándose un total de 6 visitas técnicas durante el año, para cada agricultor. Bueno, estas visitas técnicas, como su nombre lo dice, son principalmente orientadas a la producción, sin embargo también hay una componente psicosocial, por decirlo así, muy importante, en la cual la relación que se da entre el técnico y el agricultor es fundamental para el éxito de las asesorías. Bueno, todas estas asesorías son complementadas con capacitaciones, de las cuales son algunas grupales, algunas son cursos de capacitación, charlas técnicas, días de campo, etcétera, etcétera. Esta es la unidad demostrativa del Progresal, la cual se llama Agrolimpio, con una superficie de 3.200 metros, la cual sembramos policultivo. Se llama una parcela agroecológica, tiene sus estaciones bien marcadas, es la unidad demostrativa del Progresal. Bueno, las reuniones informativas consisten en, son reuniones que se realizan dos veces al año, agrupando a los usuarios según la localidad donde ellos residen. Más que nada estas reuniones se realizan para poder informar a los usuarios en qué consiste la normativa para la temporada, también el tema de los bonos y concursos, así como las fechas para postular. La mesa de coordinación, en cambio, es de carácter más formal, ya que en ella participan los representantes de los agricultores de los sectores más representativos de la comuna, la contraparte municipal, INDAP y nuestro equipo técnico, por supuesto. La mesa se realiza con el fin de fomentar la participación e injerencia directa de los usuarios en la toma de decisiones y confección de los planes de trabajo del Progresal. La otra actividad que genera alto impacto en el programa son las giras técnicas. Estas se realizan con el fin de dar a conocer nuevas experiencias en agricultura, además de nuevas tecnologías. De esta manera, los agricultores también pueden replicar esta experiencia en sus propios predios para mejorar su calidad de vida, dar valor agregado a sus productos y, por supuesto, producir alimentos sanos y saludables. El operativo de la vinilla se hace hace más o menos del 2010, donde nosotros realizamos desparasitaciones, tanto para ganado de bovino, equino y caprino. Además, esta actividad ya es una tradición en el sector, ya que reúne a los usuarios a compartir y celebrar con un rico osado al terminar el operativo. Los incentivos al fortalecimiento productivo son montos que entrega INDAP para la ejecución de proyectos como infraestructura, plantaciones, compra de animales, etc. Estos montos pueden llegar hasta el 90% de aporte por parte del INDAP. El otro 10% lo aporta el usuario. En la correcta ejecución de este proyecto es supervisado por el técnico y el ejecutivo de área de INDAP. El equipo de Prodesal, junto con INDAP, gestiona los proyectos que sean acordes con la actividad del agricultor y que signifique un crecimiento positivo para el emprendimiento familiar. El bono capital del trabajo es un incentivo que se le entregan a los 220 usuarios. El monto es de 115.000 pesos en donde pueden ser invertidos en semillas, fertilizantes y materiales de construcción para el apoyo del agricultor. La oficina de Prodesal está para estos efectos. Es muy importante mantener el contacto, que nuestros usuarios se mantengan informados de los plazos de postulación y la entrega pertinente de los documentos. Adicionalmente, aquellos usuarios de Prodesal que demanden apoyo para incubar o mejorar un emprendimiento económico pueden acceder a apoyos complementarios directamente con INDAP. La difusión y articulación de la red de subsidios del Estado y la red de fomento público y privado y el apoyo para la articulación comercial está dirigida por el aporte municipal al programa. La oficina de fomento productivo de la Municipalidad de San Vicente articula redes, tanto en el sector público como en el sector privado, para obtener oportunidades de capacitación, nuevos negocios, oportunidades de comercialización de productos para que los agricultores de la familia campesina del Prodesal pueda desarrollarse de mejor manera. Los usuarios del Prodesal siempre son invitados a participar de todas las instancias y todas las iniciativas que se generan desde el municipio. Este convenio permite el trabajo conjunto con INDAP, organismo que ejerce su acción de apoyo a la agricultura familiar campesina a través de una amplia oferta de programas e instrumentos los que abordan tres principales áreas, desarrollo de capacidades, financiamiento de capital de trabajo y financiamiento de inversiones. Para dar un espacio concreto de comercialización a los usuarios de nuestro programa es el mercado del campo. Esta actividad se inició en el año 2015 en un espacio diferenciado de comercialización de alimentos limpios, buenos y justos, cada uno con temáticas que permitan reflexionar sobre temas importantes de nuestra sociedad, como la alimentación, como las tradiciones de nuestro campo, como propiedades y uso de los alimentos que producimos, muchas temáticas de importante relevancia. El equipo de extensión está conformado por dos profesionales, dos técnicos, un apoyo administrativo y un encargado como contraparte municipal. En la gestión realizada durante la temporada 2017-2018 por PRODESAL, las capacitaciones fueron un aporte importante para los diferentes usuarios, entre las que destacan charla apícola realizada con el especialista Emanuel Canales, charla de empresa Tuniche sobre variedades de maíz, taller apícola crianza de abejas reinas, dirigidas a la apicultura orgánica y sustentable, charla transferencia a sistemas para la descontaminación de agua de riego UTAL, nodo de cebollas tres comunas, dirigida a productores de cebollas de la comuna, charla reconocimiento y control bragada y laris, chinche, pintada, sac y agro conexión, taller, tecnología innovadora para hortalizas, charla de producción de flores de corte, seminario PRODESAL 2017 hacia una agricultura sustentable, donde se realizó la tercera versión del seminario de agricultura sustentable organizado por PRODESAL y Fomento Productivo. En esta instancia se realizaron cuatro charlas dirigidas a nuestros agricultores. Además se contó con la participación de empresas del rubro agrícola. Día de campo hidroponia, orticrece, realizada el 25 de agosto. Asesorías especializadas en el rubro de las flores, dictadas por Camilo Clavijo. También se realizó una reunión de trabajo con representantes de la Feria Lo Valledor. Otras actividades realizadas son parcela demostrativa. La parcela demostrativa fue desarrollada en el predio de Don del Fintoro, en la localidad de Pencaue, donde se trabajó el taller de elaboración de bioinsumos. Gira técnica. En esta temporada se realizó la gira de agricultores de la comuna al Centro de Educación y Tecnología SED, de Yumbel, en la octava región. Operativo veterinario. Se realizó un operativo de desparasitación de animales mayores en el sector de la vinilla, acerca de 300 animales principalmente equinos. Articulaciones comerciales realizadas por PRODESAN durante la temporada 2017-2018. Encuentro folclórico Raíces del Tahuatahua 2017. Mercado del campo Desayuno Campesino y talleres de cocina. Mercado del campo en el Día Mundial de la Alimentación. Mercado del campo en Feria Productiva 2017. Mercado del campo y la miel de Tahuatahua. Mercado del campo Tafkintú. Incentivos económicos. Bono capital de trabajo, otorgado a 203 usuarios, por un monto total de 24.495.000 pesos. Inversiones. Incentivos al fortalecimiento productivo. 48 proyectos adjudicados por un monto total de 41.041.495 pesos. Los recursos fueron destinados a la compra de maquinarias, infraestructuras, como gallineros, bodegas, invernaderos y otros. Algunos proyectos ejecutados. Mónica Urzúa, motocultivador. Luis Canales Pavés, triturador de granos. Sonia Arias, cobertizo. Erika Alegría, pulverizador de carretilla. Nancy Donoso, plantas viveros certificadas. María Teresa Yañez, motocultivador. María Araneda Lara, acondicionamiento de bodega. Liliana Zamora, plástico cubierta invernadero. Elena Zamorano, invernadero. Francisco Muñoz, bodega sin radiar. Ana María Lagos, triturador granos motorizado. Miriam Castillo, gallinero. Luis Reyes, bodega sin radiar. Mauricio Durán, mini tractor. Héctor Cáceres, cobertizo. Lidia Corbalán, gallinero. María Godoy, bodega de almacenaje. Alfredo Romante, bodega con radiar. María Chacón, pulverizador de carretilla. Alfredo Barrios, acondicionamiento y habilitación de bodega. Manuel Manríquez, triturador de granos motorizado. Edith Maturana, bodega sin radiar. Las proyecciones para la temporada 2018-2019 tienen relación directa con potenciar más aún las capacidades productivas de nuestros usuarios. Es por esto que se planifica realizar tres talleres en la parcela demostrativa. Un seminario, cinco capacitaciones técnicas, un operativo veterinario, sector la vinilla, dos giras técnicas, una con apicultores y otra transversal. Cinco mercados del campo, además de las gestiones que se pueden articular con el programa PRODESAL, INDAP y la Municipalidad de San Vicente de Atahuataua. San Vicente Crece.